Hola que tal hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio donde meditamos diariamente una carta escrita por el Padre Pío a sus hijos espirituales. El día de hoy 21 de octubre vamos a meditar la carta dirigida al Padre Benedetto de San Marco y Lamis, la carta escrita el día primero de noviembre de 1913. Pero antes de iniciar con la lectura de la carta, dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu para que nuestro Señor Jesús haga su obra en cada uno de nosotros. Pongámonos en este día en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo vive en mí. Santísima Trinidad llega a mí. Señor Padre Todopoderoso, guía nuestra mente, habla nuestro corazón y mueve nuestra voluntad, que así sea. Jesús, tú vienes siempre a mí. ¿Con qué te debo alimentar? Con el amor, pero mi amor es engañoso. Jesús, te quiero muchísimo. Suple mi falta de amor. A continuación vamos a leer la carta dirigida al Padre Benedetto de San Marco y Lamis. El modo ordinario de mi oración es este. Apenas me pongo a orar, enseguida siento que el alma comienza a recogerse en una paz y en una tranquilidad que no se pueden expresar con palabras. Los sentidos quedan en suspenso, a excepción del oído, que algunas veces permanece activo, pero de ordinario no me molesta y debo confesar que, aunque a mi alrededor se hiciera muchísimo ruido, no por eso me molesta en lo más mínimo. De esto deducirá que son pocas las ocasiones en las que consigo discurrir con el entendimiento. Y me sucede con frecuencia que, en momentos en los que el continuo pensamiento de Dios, siempre presente en mí, se aleja un poco de la mente, siento entonces que el Señor, de cuando en cuando, me golpea en el centro de mi alma, de un modo tan penetrante y suave, que casi siempre no puedo menos de llorar de dolor por mi infidelidad y por la ternura de tener un Padre tan bueno y tan atento para volverme a llamar a su presencia. El Padre Pío dijo que quería ser solamente un pobre fraile que ora, y de tal forma hizo realidad este deseo que Pablo VI pudo llamarle hombre de oración. Fueron muchas las horas que dedicó a la oración, y su oración fue sin duda lo que expresó en estas palabras, el desahogo de nuestro corazón en el de Dios. También el Padre Pío decía, la oración es la mejor arma que poseemos, la llave que abre el corazón de Dios. Su profunda vida de oración tenía un estilo de oración caracterizado por su intimidad con Dios y su devoción ferviente. Aunque no existen registros detallados de cómo oraba exactamente en términos de palabras o fórmulas específicas, podemos inferir algunos aspectos de su vida de oración basados en su biografía y sus escritos espirituales, como en esta ocasión las cartas dirigidas a sus hijos espirituales. El Padre Pío realizaba a diario su oración, una oración personal y continua. El Padre Pío dedicaba mucho tiempo a la oración personal, se retiraba frecuentemente a la capilla para pasar largos periodos en oración silenciosa, buscando la presencia de Dios y la comunión espiritual. También rezaba el Santo Rosario. Era conocido por su profunda devoción al Santo Rosario y a nuestra Madre María. Recitaba el Rosario diariamente, a menudo varias veces al día, como una forma de meditación sobre los misterios de la vida de Jesús y María. También el Padre Pío celebraba y participaba en la misa diaria. Eran fundamentales en su vida espiritual. Tenía una profunda devoción por la Eucaristía y pasaba tiempo en oración del Santísimo Sacramento después de la misa. Realizaba también oración de intercesión en oración de intercesión. Muchas personas buscaban al Padre Pío para pedirle sus oraciones y él se comprometía a interceder por los demás ante Dios. Pasaba tiempo en intercesión por las necesidades espirituales y físicas de aquellos que acudían a él. También él realizaba oraciones espontáneas y del corazón. Aunque seguía las prácticas tradicionales de la iglesia en su vida de oración, también tenía una relación personal y directa con Dios, expresando sus sentimientos, preocupaciones y gratitud en oraciones espontáneas y del corazón. El Padre Pío enfatizaba la importancia de la oración como un camino hacia la unión con Dios y el crecimiento espiritual. Su vida de oración intensa y su relación íntima con Dios inspiraban a muchos hasta el día de hoy, animándolos a buscar una vida de oración profunda y constante. Hermanos, acerquémonos a la intimidad con nuestro Señor Jesús por medio de la oración, para que tengamos un diálogo profundo con Él, entregando nuestras vidas, nuestras debilidades, preocupaciones, ansiedades, temores y anhelos en sus manos. Que nuestro Señor toque nuestro corazón para que lo sane, lo libere de todo y de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra esperanza y estamos seguros en tu amor y misericordia. Confiamos en tu promesa fiel y en tu palabra que conforta. Amén. Oración final del Padre Pío. Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Me arrepiento de haber ofendido a tu infinita bondad durante toda mi vida. Propongo con tu gracia no ofenderte más. Y ahora, miserable como soy, me consagro todo a ti. Te entrego y renuncio a mi voluntad. Te entrego todos mis afectos, mis deseos y todas mis cosas. De hoy en adelante, haz de mí y de todo lo mío lo que te aplazca. Solo te pido y deseo tu santo amor, la perseverancia final y el cumplimiento perfecto de tu santa voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.